Más poder que la flor de la ilusión y el lagán tronchola de repente cayendo al agua la preciosa flor. Un poli en su enramaje estaba, corrió a salvarla, solicitui veloz. Y cada vez que con el pico la tocaba sumergíase en el árbol con la flor. El colindico la persiguió constante sin dejar de buscarla en su aflicción y cayendo desmayado en la corriente corrió la misma suerte que la flor. Así ayer en el mundo sé que la vida cuesta un tesoro. Yo soy el colibrí si tú me quieres Mi pasión es el torrente y tu la flor. No soy el colibrí si tú me quieres Mi pasión es el torrente y tu la flor. Mi pasión es el torrente y tu la flor. Mi pasión es el torrente y tu la flor.